¿Cómo no voy a quererte si eres todo lo que yo siempre soñé? ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Si con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte si jamás seré feliz sin tu querer? ¿Cómo no voy a quererte, amor mío?